Bueno, ahora les voy a dar una noticia que es, para mí, muy importante y es relevante en todo este caso, en este pifostio 2, del tema de las facturas de la empresa de Enrique Tnegreira y el Fútbol Club Barcelona. Lo he comentado antes de pasada, en ese resumen, en donde intento cada día explicarles cómo va esta... nefasta noticia que lleva ya varios días, pues, llevando intranquilidad a un montón de gente. Oye, ayer en el programa Goles, en Radio Marca, programa a nivel nacional, de 11 y media a 1, que se hace desde el domingo hasta el jueves, o de jueves a domingo, el domingo a jueves, el grandísimo Pedro Palo Parrado, que es uno de los mejores periodistas deportivos de toda la vida, junto con José María García, a los dos los conozco, y con los dos he tenido el gusto de trabajar, porque ha sido un auténtico placer y una auténtica maravilla, porque, además, es que ahora estás colaborando con Pedro Palo Parrado y sigues disfrutando aquel periodismo de siempre, que era el puro, el que se tiene que hacer, y no el bufandero que se hace en general, por desgracia, desde hace ya algún tiempo, hacia atrás. Bueno, pues, en el gran programa Goles, la People de Goles, Pedro Palo Parrado y Roberto Gómez, otro ilustre de los micrófonos radiofónicos deportivos de este país, sacaban el tema de, evidentemente, las facturas, la empresa de Enriquez Negreira, el Barcelona, etcétera. Pero decían, y decían, aquí está la noticia, la primicia, que el señor Enriquez Negreira no estaba, como dice Bartomeu y los propios documentos que acreditan que habían pagos desde el año 2001, y que ha salpicado a cuatro presidentes, no solamente era desde el 2001, es que anteriormente Enriquez Negreira tenía una estrecha colaboración con el Fútbol Club Barcelona, y es que el propio Núñez, José Luis Núñez, contrató a Enriquez Negreira durante un tiempo en el Fútbol Club Barcelona. O sea, la relación de Enriquez Negreira con el Fútbol Club Barcelona no se basa desde el 2001, como se está tratando de decir, el señor Enriquez Negreira ya trabajó antes con José Luis Núñez siendo presidente del Fútbol Club Barcelona dentro del Fútbol Club Barcelona. Esta noticia la destapaba ayer Roberto Gómez y el gran Pedro Pablo Parrado en goles. Ya saben, de domingo a jueves, de jueves a domingo, de once y media a una. Es un buen momento para escuchar la información deportiva como hacíamos en antaño con el propio Parrado o el mismísimo José María García. Es una noticia que, según me han comentado algunos, ha descuadrado a un montón de profesionales que no habían pillado desde el principio que esto era una posibilidad. Y esta noticia que ayer destapaban, luego tuvo... Nueve... Uy, a ver si me sale. Luego tuve, después de escuchar el programa de Pelopado el Parrado y estar viendo el chiringuito, llamé a una persona que es ex-colegiado internacional y me aseguró y me confirmó que lo que había hablado Roberto Gómez con Pedro Pablo Parrado era real. Enriquez Negreira estuvo bajo las órdenes del señor José Luis Núñez cuando era presidente del Fútbol Club Barcelona. Por lo tanto, la colaboración que ahora están incidiendo desde el 2001 hasta el 2018 en el fondo no es desde el 2001 hasta el 2018. Esos son unas facturas de la empresa del señor Enriquez Negreira durante una época de 17 años con unas facturas y unos importes muy importantes. Pero antes ya existió una relación de Enriquez Negreira con el propio Barcelona estando José Luis Núñez como presidente del Fútbol Club Barcelona. Grandísima noticia. Y además, les recomiendo que escuchen goles todos los días, de domingo a jueves, de once y media a una de la noche. Porque es periodismo. Es periodismo. Y lo que importa en estos momentos no es el bufandeo, la visceralidad, el show del chiringuito. No. La seriedad y el periodismo de rigor. Goles en Radio Marca.